Entre otras actividades que se realizaron ya desde el día 18, tenemos una reseña de lo que fue la inauguración de la sucursal Los Tuxtlas en San Andrés. En San Andrés se inauguró la sucursal número 7 de Alimentos al Campo, que tiene su matriz aquí en Luma Bonita, Oaxaca. Estuvimos con las cámaras de entorno. Vamos rápidamente con esta información. Yo sí quiero darle gracias primero a Dios, nuestro señor, por la bendición de Palga, de este local, que es un logro de parte de la familia Cruz González. Es un compromiso comercial, un compromiso personal. Yo le quiero agradecer a doña Rosy, a Lisset y a César, a Sam, y a todo el equipo de distribuidor al campo. El empeño que ponen día con día para poder llegar a hacer, hacer llegar a todos los productores la calidad de los alimentos, las medicinas, los accesorios en beneficio de la sociedad. Doña Rosy, usted sabe que cuenta con el apoyo completo y total por parte de la compañía de Cargill Purina. Y no me queda más que decirte el mayor de los éxitos, sabe que trabajando juntos, todo con todo, hombro con hombro, con todo su equipo y todo nuestro equipo, esta distribución, esta sucursal de distribuidor al campo de San Andrés Tuxla va a ser todo un éxito. Gracias por acompañarnos. Primeramente quiero darle la gloria a Dios porque es el que siempre nos regala las cosas y el que acomoda todo. Gracias a todos los que nos acompañan en este día por estar aquí, por tomarse el tiempo. Gracias a todo el equipo. No sabría qué hacer si no tuviera su ayuda, su trabajo en equipo, su honestidad, su forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Aquí están mis hijos, César, Ali, Ricardo, Sammy. Gracias por estar aquí. Y esta apertura del negocio se la quiero dedicar a mi amor, César Cruz Rodríguez, que está presente aquí con nosotros. Un aplauso para César. Este es un logro no solamente de mi señor padre, sino también de mi mamá, en este caso, que siempre toda la mañana se para para poder trabajar, para poder revisar los papeles, para poder realizar cada una de las actividades que se les corresponda. Quiero decir que Distribuido del Campo se compromete a dar siempre el mejor precio posible ante la competencia. Quiero darle las gracias por estar aquí y el reconocimiento, antes que nada, pues obviamente a mis padres, a mi papá que está en el cielo, que estoy segura que está igual de orgulloso. Como siempre he estado de su familia, a mi mamá, que no sé de dónde agarra fuerzas para pagarse todos los días y seguir adelante, a mi hermano, y también sobre todo a los empleados, que gracias a ellos, a cada uno, hemos estado hasta donde estamos en este día, también por su ayuda. Estamos al aire, estamos al aire, gracias a usted, gracias al divino creador del universo, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a las empresas de cable, gracias a Ángel Ordaz, que está aquí con nosotros en los controles. Claro que sí, allá en la parte técnica administrativa está Emma, Emma Junior y nuestra gerente, la señora Emma Osorio. Gracias por estar con nosotros también, cómo de que no, si ya quedamos, ahí está, le agradecemos que durante todos estos 22 años del programa haya querido ser gerente, compañera, amiga, esposa, enfermera, asistente. Oiga usted, y este, y de todo tiene salario, no vaya usted a pensar que, no, no es cierto. Muchísimas gracias por este apoyo durante estos 22 años del programa Entorno y ya los otros ya son aparte, ya dejaremos el relajo y toda la cosa. Ya saludamos a Amanda Jarquín, Amanda Jarquín, señora Amanda Jarquín, este, en Loba Bonita, Oaxaca, también estuvo cumpliendo años. Andrés del Puerto Recio, ¿cómo estás, Andrés? Te mandamos un saludo afectuoso, Andrés, el que llega cada mes. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Ahí está, Miguel Ángel López, ya lo saludamos. También a, en Azueta, Veracruz, saludo a la señora Esther Salinas. Claro que sí, a la señora Esther Salinas, que, este, presta sus servicios ahí en el ayuntamiento de José Azueta. Le mandamos el saludo afectuoso también porque el 19 de marzo estuvo de manteles largos cumpliendo años. Muchas felicidades y después de los saludos nos vamos a un segmento más, una, unas entrevistas que realizamos ahí en San Andrés Tuxtla, allá en la inauguración de Alimentos al Campo Distribuidor de Purina para toda la región de los Tuxtlas. Adelante. Y bueno, pues, como usted bien lo dice, esta apertura de la sucursal en San Andrés Tuxtla de Distribuidor al Campo, Distribuidor autorizado Purina, es la séptima sucursal que se tiene por parte de Al Campo. Tenemos presencia en Loma, en Tuxtepec, en Isla, en Rodríguez Clara, en El Tejar y ahora en San Andrés Tuxtla. El objetivo es acercar al productor. El potencial de esta zona, pecuariamente hablando, es muy fuerte, principalmente en caballos, en cerdos, en aves de combate, para criadores de aves de combate, mascotas. Entonces, es un centro neurálgico económico muy importante para esta región de la Sierra de Santa Marta y los Tuxtlas. En particular, ¿qué podría tener, de acuerdo a las características de la zona, qué podría ofrecer Purina para, específicamente para esta zona de los Tuxtlas? Principalmente calidad en la nutrición, ¿sí? La nutrición para cualquier tipo de especie es muy importante. La calidad de los productos utilizados en la elaboración de los alimentos, eso es fundamental para que la genética que puedan tener los animales que tienen nuestros productores, generen las expectativas de crecimiento, de ganancia de peso, de ganar una carrera, de crecer rápidamente, de poner más huevos, de ganar más kilos. Entonces, ese es el principal objetivo, a través de la calidad y el asesoramiento técnico, que el productor de esta zona vea reflejado todo el esfuerzo que hace todos los días en base a resultados. Ali, un momento muy especial para ustedes, una pieza muy importante de alimentos al campo y esta, ¿qué representa para ustedes esta nueva sucursal? Además de más compromiso y más trabajo, ¿verdad? Sobre todo representa compromiso con el cliente, ¿no? Y con la zona para que logremos, pues, un mayor acercamiento con su cliente. Creo que nos ha ido muy bien hasta ahora y le echamos muchas ganas para que, pues, todo fluya, ¿no? Pero el compromiso con el cliente es lo que siempre representa una nueva sucursal. Sí, pero también son ustedes una importante fuente de generación de empleos. Ah, claro. También, obviamente, la generación de empleos, eso es algo vital de distribuidor al campo, siempre contratando personal que sea de la localidad para crear fuentes de empleo, pues, en donde nos ubiquemos. Así es. Y tú lo decías muy claramente, también es un compromiso y es una responsabilidad para ustedes con el personal que colabora con ustedes y que hace fuerte esta empresa, ¿no? Así es. Yo creo que gracias a ellos, distribuidor al campo no sería lo que es hasta ahora, gracias al personal. Esta responsabilidad, este compromiso, pues, ya lo teníamos planeado con César Cruz, el amor de mi vida, porque así lo quiero plasmar y quiero que todo el mundo lo sepa. Ya tenía yo 17 años cuando lo conocí y él 18 y teníamos esta planeación ya hecha que se retrasó, pero, pues, gracias a Dios se retomó y aquí estamos ya para darle servicio a esta población de San Andrés y todo lo allegado que hay acá. Y, pues, aquí, como siempre, dándole precio a los productores y, pues, procurando siempre, darles un buen servicio. Sí, una cosa que también, más o menos, ¿cuántas plazas de empleo genera esta sucursal? Pues, son siete plazas, siete plazas que tenemos aquí. Ahora sí que Dios nos va a administrar esto y, pues, para generar empleos y techo y comida a las personas. ¿Algo más que quiera decir? Pues, gracias a Dios, porque por él estamos aquí en este día. Ya llegó la moto 2022 a distribuidora al campo. En tu ticket de compra de 500 pesos o más, escribe tus datos y así participas en el sorteo de una motocicleta itálica para trabajo modelo FT 125. El sorteo será el 30 de abril del 2022. Entre más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar. Distribuidora al campo, mayorista de productos veterinarios. Purina, un mejor legado.